Hola, hoy es lunes 1 de marzo del 2021, les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del sumo de naranja. Sobre el sumo de naranja en el gráfico diario vemos que la media model exponencial de 55 días ha cruzado por debajo de la media model exponencial de 200 días, formando lo que conocemos como un cruce de la muerte. La formación de cruce de la muerte tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo. A corto plazo es posible que intente retroceder una vez más hasta esta media model exponencial de 200 días que estuvo actuando como resistencia, pero a medio plazo podría continuar cayendo, tal vez podría venir a visitar este mínimo que hizo en el 105.98. De retroceder desde los niveles actuales hacia arriba, esa media model exponencial de 200 días podría actuar como resistencia. Por encima de esta zona, su próxima resistencia más relevante sería el 1.2446, que es donde está la media model exponencial de 200 meses. Sobre el gráfico mensual, también vemos como la media model exponencial de 55 meses ha estado actuando como una buena resistencia para el sumo de naranja. De hecho, durante el mes pasado ese fue el máximo y de ahí empezó a rebotar hacia abajo. El 105.98 también ha actuado como un buen soporte para el sumo de naranja y por debajo de ese nivel, tal vez el mínimo del año pasado, en el 91.56, actúe como soporte así como lo hizo también durante el 2019. Sobre el gráfico semanal, vemos que el sumo de naranja en realidad ha estado encajonado en medio de este rango entre el 131.84 y el 105.98. La media model exponencial de 55 semanas está muy horizontal junto con la media model exponencial de 200 semanas y esto nos indica de que no hay una dirección o una tendencia clara a corto plazo.